¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ay! ¡Hoy es el día! ¿Al fin llegó? ¿Por qué está tan emocionado Petri? ¿Vieron por dónde se fue? Y alguien, por favor, dígame, ¿a dónde vamos? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya vamos, Petri! ¡Aguarda! Hoy presentamos la celebración del Círculo Brillante. ¡No! 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 ¿Petri, te encuentras bien? ¡No! Este lugar es un desastre. ¿Y? ¿Eso qué importa? ¿No recuerdas? Es el día de la celebración del Círculo Brillante. ¡Ah, eso! ¿Es esa época otra vez? La mejor de todas. Hay que prepararse. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 No sé si se acerca a la celebración del Círculo Brillante. ¡Ah! ¡Tú no saber! ¡Ella no saber! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo tampoco sé! ¡Les diré todo lo que necesitan saber! ¡Regresen a sus lugares para dormir antes que Petri trate de hacerlos trabajar todo el día! ¡Debemos trabajar! ¡El Círculo Brillante necesita una maravillosa celebración para que brille más tiempo! Bueno, Petri, puedes desperdiciar tu tiempo con la celebración, pero yo regresaré a mi cálido lugar para dormir. ¡Oh! ¡Zera, necesito ayuda! ¡La gran celebración necesita un espacio muy limpio! ¡Oigan! ¿Hay más de la celebración que solo limpiar y limpiar? ¡Sí, señor! ¡Recolectamos deliciosa comida de época fría para que todos tengamos un gran festín! ¡Es mucho trabajo, pero vale la pena! ¡Sí, sí, sí! ¡También! ¡Todos piensan en lo que aprendieron desde la última época fría! ¿Cómo yo aprender esto? ¡Ya sé qué aprendí! ¡Miren! ¡Ah! ¡Puedo saltar como un saltador! ¡Woohoo! Todos la pasaremos muy bien después, pero tener que arreglar el lugar primero. Creo que me va a gustar esta celebración del Círculo Brillante. ¿Están listos? ¡Empujar! ¡Zera, necesitamos ayuda! ¡Ay, de acuerdo! ¡Sólo ese árbol! ¡Mi lugar para dormir se va a enfriar mucho! ¡Esto ponerá el Círculo Brillante en muy feliz! ¡Ay, ¿y cómo es eso? ¡El Círculo Brillante ver la celebración! ¡Si ser buena, el Círculo Brillante quedarse en el cielo mucho tiempo hasta que llegue la época larga! ¿El Círculo Brillante nos está viendo? ¡Sí! ¡El Círculo Brillante siempre está vigilando! ¡No! ¡No es cierto! Y si al Círculo Brillante no le gusta la celebración, ¿no vendrá la época cálida? Eso es lo que Petri piensa, pero no es cierto. Es solo una historia. ¿Cierto, Pie Pequeño? Bueno, no lo sé. Solo creo que es divertido celebrar algo de lo que estás agradecido. ¡Divertido para algunos, tal vez! A mí me parece mucho trabajo sin ningún motivo. ¿Ya terminamos, chicos? Yo no terminaba. Empujar el árbol al agua rápida para el Círculo Brillante. ¡Muy bien! ¡Empujemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Listo! ¿Qué? Me alegra ver que ustedes hayan empezado temprano. Hay mucho trabajo que hacer. Tal vez solo para algunos. ¡Hermoso día para celebrar, ¿no es así? ¡Sí, sí, sí! ¿Pasa algo, Sera? ¿Por qué a un adulto como tú le importaría el Círculo Brillante? No hay nada malo en ser agradecido, Sera. ¡Ví ser muy agradecido! Sí, y yo agradezco haber terminado de empujar a este tonto árbol. Debo aprender lo que aprendí desde la última época fría. ¡Yo sé lo que he aprendido! ¡Sí, sí, sí! Supongo que Doki aprendió a estar bajo el agua. Ella fue muy profundo. Tal vez trata de conseguir comida verde bajo el agua para la celebración. ¿Hay comida verde bajo el agua? Sí, pero debes retener la respiración para conseguirla. ¡Burbujas! 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 He practicado muchísimo desde la última celebración del Círculo Brillante. ¡Lo hice! ¡Lo hice! Eso fue en verdad impresionante. Pues apuesto a que yo aprendía más que todos ustedes. Aprendí... ¿Qué aprendiste, Sera? ¡Dinos! ¿Y al Círculo Brillante también? ¡Ay, olvídenlo! ¡Te olvidamos, Sera! ¡Olviden todo! ¡Estoy harta de escuchar del Círculo Brillante! ¿Por qué? ¿No te gusta el Círculo Brillante? Me gusta mucho. Es que no creo que se necesite toda una celebración para agradecer que esté ahí. ¿Qué sigue? También debo agradecer a los árboles y a las rocas por estar aquí. Bueno, si tú quieres. ¡Sí, sí, sí! Pues no quiero hacerlo. El Círculo Brillante es solo una bola en el cielo que va y viene y hace épocas cálidas igual que siempre. Eso no necesita una celebración. Creo que todos pueden tener sus propias ideas sobre el Círculo Brillante y la celebración. Pues adelante y desperdicien su día si quieren. Pero yo no ayudaré y no voy a celebrar. ¡Gracias! Buenos días, papi. No me parece que tú creas que son muy buenos. ¿Dónde están Tría y Trisha? Oh, fueron alguna tonta celebración del Círculo Brillante. ¿En serio? ¿Tú crees que son tonterías? ¿Por qué es lo que yo pienso también? ¡Claro que sí! Eres un tres cuernos, como yo. La vida es como la ves. Nada un misterio es. Roca o árbol, eso es. Es realidad, la debes ver. Realidad, no hay otra verdad. Frente a mí está mi realidad. No hay otra más. El mundo es plano, yo lo sé. El cielo redondo, así es. Mientras sobre la tierra estoy. El círculo va alrededor. Realidad, mi realidad. Un misterio no es. Es como la ves. Frente a mí aquí está. Un misterio no es. Mi realidad. No hay otra más. Realidad. Creo que Spike sabe lo que puede hacer. Sí, sí, sí. Eso es ser bueno, Spike. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué creen que esté haciendo ahí abajo? ¡Perfecto! A todos les encantarán esas partes de árbol en la celebración. Sí, sí, sí. ¡Wow! Tranquilos, Spike. Creo que el círculo brillante está muy orgulloso. Muy bien. Hora de que todos regresemos a trabajar. Pero, pie pequeño, ¿tú no aprendiste nada? ¿Que no he aprendido nada? ¡Claro que sí! Observa esto. Oye, suena como Spike. Y soy casi tan fuerte como él. ¿Eh? Yo dije casi. ¡Ah! Toma. Tendremos nuestro propio festín. Mientras todos los demás están ocupados con esas tonterías del círculo brillante. Hola, Topsy. Hola, Cera. Oh, ¿estas son para la celebración? No, son para nosotros. ¿A qué te refieres? Sabes que pienso que toda esa cosa de la celebración es ridícula. Pues el resto del Gran Valle no está de acuerdo contigo. Pues será, sí. ¿Cierto será? Cierto, papi. Bueno, Trisha y yo la hemos pasado muy bien. Ayudamos a que se vea muy bonito y Trisha encontró su primera parte dulce de árbol. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? ¡Oh, claro que te escuchaba! Tú y todos los demás están ocupados agradeciendo algo que no necesita agradecerse. Bueno, si cambian de opinión, Trisha y yo estaremos buscando raíces dulces para la celebración. No, gracias. Me quedo aquí con papá. Papá, ¿crees que Tría y Trisha son tontas? No, claro que no. Te preocupas demasiado. Hay algunas cosas que solo sé. Ahora, come. Tal vez aprenda que me gusta el mal sabor de algunas partes del árbol. No, no he aprendido eso. Descuida, Rubín. El círculo brillante es ser muy paciente. Papá. ¿Sí será? ¿Recuerdas cuando Tría nos llevó a mis amigos y a mí al pose de lodo? Sí. Y al principio yo no quería entrar, pero una vez que lo hice fue... ¿Algo divertido? Bueno, ahora mis amigos se preparan para la celebración y... Pues tal vez no sería tan malo si ayudamos solo un poquito. Pues supongo que podríamos ir allá solo para ver cómo todos se llevan bien sin nosotros. ¡Gracias, papi! Este lugar se ve mucho más limpio. ¡Sí, sí, sí! Zip, casi está listo para la gran celebración. Oigan, ¿eso es parte de la celebración también? ¡Ah! Vi no creerlo. ¿Qué fue eso? Una roca de fuego. ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Deprisa, Cera! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Debemos apagar ese fuego antes de que se disperse! Bien pequeño, ¿el Círculo Brillante está molesto? No, Petri. Hemos visto montañas humeantes antes y a veces causan incendios. No, el Círculo Brillante no está enfadado. Solo significa que hasta que recibamos ayuda debemos pelear con este fuego nosotros solos. Spike, cava como lo hiciste antes. Mordelón, usa tus patas para arrojar tierra al fuego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Funciona! Ahora debemos hallar una forma de llevar agua. ¿Servirán hojas de árbol húmedas? ¡Eso servirá! ¡Me alegra correr más rápido de lo que solía correr! ¡Oigan! ¡En correr debe ser en lo que soy buena! ¡Mi saber que ella resolverlo! ¡Doki, saca todas las hojas de árbol húmedas del agua! ¡Lo haré! ¡Sí, lo haré! Y Petri, toma todas esas hojas de árbol húmedas. Vuela sobre el fuego y arrójalas a las flamas. ¿A volar sobre el fuego? Puedes hacerlo, por el Círculo Brillante. ¡Sí! ¡Para el Círculo Brillante! ¡Para el Círculo Brillante! ¡Sera, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ayudando! ¡Deprisa, deprisa! ¡El fuego aún no se apaga! ¡Señor Tres Cuernos! ¡Está aquí también! ¡Claro que estoy aquí! Y vine a ayudar también. Arrojen algunas hojas de árbol por allá. Yo puedo cubrir toda esta área. ¡Aquí va a haber muchas hojas de árbol! Arrojen bütün, todo Caroline y P Glaze, obstáculo, 133-8. ¡Aquí va a haber! ¡No a ser, a correr! ¡No a ser, aily! ¡Agué排, vendré! El Círculo Brillante! ¡Aquí va a haber muchas rojas de árbol! ¡Oh, no! ¡El fuego se esparce! ¡No, no! ¡Va a arruinar celebración! ¡El fuego se come la comida que íbamos a comer! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Ya la tenemos! ¡Miren! ¡Agua del cielo congelada! ¡Es hermosa! ¡Y está disminuyendo el fuego! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡El agua congelada salvó la celebración del círculo brillante! ¡El fuego aún no se apaga, Petri! ¡Y no lo hará si nos quedamos aquí mirando! ¡Ya saben qué hacer! ¡Sí, papá! ¡Suscríbete al canal! Hermoso círculo brillante Sí, estoy de acuerdo Sabes, tal vez aprendí que está bien celebrar ¡Claro que de vez en cuando! Tienes razón, Sera No es tan malo, ¿verdad? Sé que no te gustan las celebraciones, Topsy Pero estoy feliz de que estés aquí También yo Igual yo Ni estar feliz de que todos están aquí Estar contento y tener lo que saber Como el círculo brillante Brillar dentro de mí El día es hoy De celebrar en grande Hicimos todo de lo mejor Estamos aquí Con toda la familia La diversión no va a terminar Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Estoy contento y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí ¡Soy feliz! ¡Sí! ¡Soy feliz! 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 Gracias.